Taja, está arriba 1-0, él espera, sin duda alguna ingresará en el segundo tiempo, el 22 Esperando los últimos detalles, también el referee principal Para que se venga el silbatazo No se mueva de ahí, no se vaya a dormir Sufra con nosotros O disfrute Todo listo entonces, acá en el Estadio Cuscatlán Esperando la orden del referee Cuando quiera jugamos, profe Sí, ya, por favor Ahora sí, cronómetros en cero Damas y caballeros, a partir de este momento se mueve el balón También el corazón y vamos, que vamos Con la vuelta de semifinales del Clausura 2022 El Alianza recibe al Platense en el Cuscatlán La ventaja en el Global es para el cuadro miroleño Por 1-0 Junto a Carlos Iraeta y William Cuellar Nelson Hernández, quien les habla Gracias por estar con nosotros a través del Tradición en Deportes La pelota de manos, recuperándole al Alianza Tocando de primera Y sacando estaba Marvin Aranda Acá viene Andrés Hernández con la prolongación Para Víctor Landazur Que hoy aparece por derecha Rafa Burgos abre la cancha Corta otra vez Jonathan Jiménez Al frente la pelotita Juan Carlos Portillo de cabeza Arizala que la va a bajar Arizala que entrega hacia atrás Y ahora disipamos dudas en cuanto Al parado de Milton Meléndez Y es el Cheque Rivas quien aparece hoy como interior Por el sector de la derecha Y Michel Mercado abierto Por el sector de la derecha Viene el pelotazo largo Arriba Ganaba Arizala pero Wilber No Franco Y acá toca otra vez el conjunto Viroleño saliendo por el medio Deja ya Wilber Novoa Apareciendo Andrés Hernández Pelotazo largo para Landazur Y ahí era Así tenía que meter el balón Mejor el corte de Alianza Y acá la presión sobre Mario González Que tiene que despejar de derecha Bajándolo otra vez el platense Novoa Entiende el platense Que no le servirá de nada encerrarse Y va a buscar el partido Y acá barre Víctor Landazur Y el árbitro dice que hay falta Y será tiro libre para el conjunto Que dirige Milton Meléndez Calma Y entiende Alianza Que tiene que manejar también el esférico Tratar de descontrolar un poco La labor de marca que tiene el conjunto de platense Mantener la pelota Esa posición Producto de ello Platense obligado También a adelantar un poco más de líneas Ahí está la línea de presión Que quería saltar justamente Alianza Landazur y Navarrida Tratando de incomodar también a Monterrosa Que es el jugador que decíamos Le va a dar la movilidad También en el centro del campo Un poco más adelantado Con Ezequiel Rivas Que ahora parece que lo he mencionado Sobre el interior Y abierto buscando las bandas Con Portillo Y también Michel Mercado Sabe Alianza Que puede hacer mucho daño Por esos costados Acá viene desde el fondo Manuel González El pelotazo largo Arriba la pelota Buscando a Rafa Burgos Falta sobre Iván Mancía Es lo que señalaba el referi Corona Y será entonces Tiro libre para el cuadro aliancista El plan clarito Por parte de Iván Ruiz No se va a tirar atrás Va a ir a buscar el partido también Entiende que un gol más Y pone contra las cuerdas A la alianza Pero es evidente que Tampoco se puede desbocar Acá viene el cuadro albo Saliendo está el flaco Iván Mancía Que toca entre líneas Acá aparece ahora Marvin El director de la orquesta Que avanza y tiene espacio Acá viene Monterrosa Tocó Encontró bien a Michel La apertura para el cheque Llega a tiempo Wilmer Novoa Y una falta Es lo que indica el referi Y será entonces Tiro libre Para el cuadro del Platense Mucha intensidad En el arranque del partido Y termina Ahí está el alón Mira de la mano Justamente cuando Tubor se anticipaba Llegaba a ganarle También el esférico Justamente la Novoa En esa recuperación Apoyando el labor defensiva También para el conjunto De Platense Se sabe que va a tener Mucho movimiento Tanto Novoa La labor también de Hernández Que ahora está tirada Un poco más Sobre el sector interior En labor de marca Apoyando la última línea De Platense Para evitar que Alianza Tenga este tipo de espacios En esa zona Justamente donde mucho hace daño En la frontal del área Penota arriba Ganaba Víctor Landazur Y le queda A Iván Mancilla Que despeja Pelea Andrés Hernández Acá viene Landazur Y ante Jonathan Jiménez Hay falto del colombiano Será tiro libre Para los salvos Por cierto Se está jugando también Semifinal En la segunda división El cuadro de Dragón Le está pegando 2-1 Al Cacahuatí Que ya tiene el global De 5-1 Estaría enfrentando Al Inter Sibar Que ganó ayer Y está ya en la final Espera en la finalísima El conjunto De Huayúa El AD municipal Para conocer Al nuevo equipo De la primera división Se jugará el próximo sábado La final De la segunda Domingo La final de la primera Para que lo tomen en cuenta Acá viene tocando La pelotita Ya El equipo Aliancista Con Arcís Orellana Mete el balón Muy bueno Pero al final Terminó siendo demasiado largo Para Jonathan Jiménez Buena la intención No tanto el ejecución Y ojo Por cómo se va metiendo Poco a poco Sobre ese sector Jonathan Jiménez Dejando a un Juan Carlos Sportivo Un poco más sobre el interior Buscando cualquier centro Ahí trata de quebrar También en zona defensiva El equipo Albo Incorporación De El Chato Ahí lo veíamos En esa intensidad Lástima que la pelota Le queda muy larga No pudo llegar En efecto Al final Dorsal 15 de Alianza Para poder hacer daño A despejar Vendrá ya el meme González Levanta los brazos Esperando está Rafa Burgos Allá va arriba La pelota Cinco minutos Vamos a cumplir En el Cuscatlán La iba bajando Rafa Encuentra acá Alandázuri Que no podía Con Jonathan Jiménez Mete el cuerpo Andrés Hernández Hay una falta Así de Juan Carlos Sportivo Y tiro libre Y comienza a encubar También Hernández Un jugador Que tiene La capacidad De sostener El esférico Tratar de aguantar Un poco la pelota Darle también El movimiento Respectivo Esos cambios Dos contra uno Le terminan haciendo Y terminan cometiendo La falta La pelota arriba De Juan Barahona Y va entrando Allá Alandázuri Le va bajando Gilberto Baires Deja para Estiva Alfaro Que mete el cuerpo Y perdió Acá viene recuperando Ahora Alianza Portillo por el medio Arizala Que desahoga muy bien Y acá viene corriendo Marvin Monterrosa Se quejaban de una falta Avanza Marvin Engancha Marvin Allá va picando Su compañero ¿Por qué no tiró La diagonal? Ahí le iba picando Michel Mercado Prefirió por el segundo poste La pierde ahora Alianza Toca Baires Descarga ahora con Barahona Que levanta la pelota Era Wilmer Roboa Acá viene Rafa Burgos Esto sabe hacerlo muy bien Rafa Burgos Y tendrá que estar Muy atento Tanto Iván Mancía Como Henry Romero Por el momento Es el 4 Quien lo toma Acá viene Landazur De marca De marca También de Alianza En ese sector Justamente del campo Donde están haciendo El 2 contra 1 Están dejando un hombre libre Y ahí puede generar Más espacio También el equipo De Platense Para poder buscar La primera Sobre la portería De este señor Vendrá el cobro De tiro libre Está muy lejos Le va a pegar Barahona Esperemos si Intenta el centro O el remate Así cayó el gol Allá en el Toledo Valle Atención Porque se puede venir El segundo En el global Para el Platense Problemas ha tenido Alianza Pelota parada Viene el centro Sobre el área Pasadísimo Será entonces Saque de puerta Ahora para los salvos 7 minutos Superamos en el Cuscatlán Se mete Arizala También en la borra Defensiva Porque entiende También Alianza Que le ha pasado factura El tema de La jugada Balón parado Y por eso el 19 Que es el único hombre En punta Que tiene más altura También viene a tratar De realizar esa cobertura Sobre Wilber Arizala Precisamente Su primo Acá viene Franco No puede Pero antes había falta De Ronald Padillas Lo que indicaba El árbitro central Será tiro libre Acá viene la pelotita Por el medio Apareciendo Están Así Sorellana Mete entre líneas Toca Marvin Se equivocó No tenía con quién Será de manos Ahora para el equipo Que dirige Iván Ruiz Y lo invita Juan Carlos Porque va a jugar Un poco más Sobre el centro También se hace presente Ya una leve llovizna En el estadio Cuscatlán Hay una fuerte amenaza De lluvia Que en cualquier momento Puede caer Sobre el coloso De Montserrat Esperamos que haya llevado Chumpa Porque si no Va a estar difícil El partido Y después Un antigripal Acá la falta Sobre Narciso Orellana Andá sobre el labor De marca Ha estado muy Insistente Tratando de ir En corto No dejarle espacio Al rival Busca la pelota Ya cometió dos faltas Poco a poco Se puede ir complicando También en la manera En que vaya insistiendo En quedarse con la pelota Un esfuerzo máximo Que ejerce Sobre el jugador De alianza Acá viene tocando ya El balón Narciso Orellana Dejando para Henry Romero Aquí en el Aquí en el foro De Canal 4 Que está arribita Del estadio Y ha estado bien Acá viene la pelota Arriba Marvin Aguanta la marca Adiós a Marvin Aranda Está Marvin Monterrosa Dentro del área Monterrosa En el fondo Arizala Que fácil Se quitó a Marvin Aranda Que jamás lo persiguió Tampoco Mete acá Narciso Orellana Así se pelea El balón Saca el conjunto El platense Novo engancha Adiós a Mitchell Que se repuso bien Y recuperó la pelota Acá viene Marvin Va con Arizala Tocando por fuera Con Mitchell Mercado Llega Mercado Ahí falta Y tiro libre Para el cuadro aliancista Muy dinámico el partido 10 minutos Apenas corren Y estamos viendo Juego que en algunas situaciones Se ve cortado Por cierto Por las faltas E insistencias También de los equipos De ir rápidamente A buscar la recuperación De la pelota Ahí vemos la falta clara Deja la mano Obstruye La llegada Y el autopase Que había generado Otavio Y esta será La primera Balón parado Para alianza Le va a pegar Monterrosa Ojo a la pelota parada Veremos si logra Aprovecharle El conjunto Albo Está Henry Está Mancia Se suma Se suma también Tamacas Apareciendo Está Arizala Que van muy bien Por arriba Vendrá el centro Del capitán Le va a pegar El dorsal Número 21 Superamos Los 10 minutos En el Cuscatlán Esto sigue Cero por cero Pero el global Le pertenece Al Viroleño Y en el centro Gol Un gol De alianza Grite Lo celebrelo Apareció Tamacas Esto está empatado Lo gana el Albo En el Cuscatlán Uno por cero Dile a tus parientes En el exterior Que te envíen Las remesas Por la red De cooperativas Fede Cases Para que recibas Tu dinerito seguro Y a tiempo Red de cooperativas Más fe de Cases Ser dueño Es lo tuyo Ahí está Brian Tamacas Incorpora hombre Solo Ninguno llegó a la marca Dura sacar El movimiento De la cabeza También justamente No sé si le termina Pegando con el hombro Al final Acá Sevillana Toma Creo que sí Termina con el hombro Al final Empujando la pelota Es gol De parte de Brian A Tabacas 11 minutos Señoras y señores Está ganando alianza Bueno Uno cero Entonces No gana el Albo Lo ha empatado En el global Uno por uno El marcador Tenemos partido nuevo En el Cuscatlán Esto se va a poner mejor No se mueva de ahí No se imagina Cómo se lograron Aquí en el fútbol Increíble Así también se logró El estadio Viene Landazuri Se va metiendo Víctor Landazuri Pedía falta El árbitro Dice que no hay Absolutamente nada Será saque de puerta Para el cuadro Albo Pregunto yo ¿Por qué se dejó Que el Víctor Landazuri Tenía para ir ¿Tenía para ir hasta Línea de fondo? Sí Tenía pierna Todavía para ir A buscar la pelota Claro Creo que busca La falta Tratando de ir Platense También con esa intención De querer buscar La pelota Balón Para ir a hacer daño Alianza Sabe que tiene La posibilidad De poder hacerle daño También al equipo capitalino Y entiendo también Por qué Iván Ruiz Pone a Landazuri Por este lado Donde más problemas Ha tenido Alianza En el torneo Por el lateral izquierdo Cuando viene acá Henry Romero Por el momento Bien parado El equipo Albu Ya lo está ganando Este es el escenario idóneo El escenario ideal El que buscaba Milton Meléndez Conseguir rápido El primer gol Lo hizo al minuto 11 Y el platense Veremos ahora Cómo responde Con Steve Alfaro Que intentaba Cruzar la pelota Llega para cortar Iván Mancía Y le va quedando ahora A Mario González Pelotita para el flaco Iván Deja para Narciso Orellana Acá viene Chicho Este es Henry Romero Y anímicamente El escenario Que no le convenía También a platense Primero porque no ha llegado Sobre 13 minutos Ya de partidos Sobre la portería De González Ojo Qué buena pelota Para Michel Mercado Va cerrando el cabrito Por ti Acá está Michel La hace chiquita Viene el centro Oh de cabeza Llegaba Arizala Despejando Estaba Wilber Toca Narciso Ahora para Jonathan Jiménez Se frena Jonah Acá viene la presión De Landazuri Ganó Landazuri Acá viene corriendo Sigue Víctor Landazuri Y falta El árbitro Y no hay absolutamente nada Bueno la vamos a ver En la repetición Me parecía que había Un contacto Cuando acá viene Cuidado Se dormía Arizala Y salió el Meme González Se confió Arizala En esa Mantiene solo la vigilancia Arizala Y sabe que hombre Le aparecía por espalda Es muy rápido Juan Carlos Portillo Ahí tiene que trabajar Un poco más En esa comunicación Que tendrá Con Meme González Toca rápido Marvin Intenso el partido A la hora de recuperar La pelota Bien el cheque Rivas Muy buen balonazo Al final demasiado largo Para la incursión De Brian Tamacas Será de manos 14 cumplimos Ya en el Cuscatlán Acá se la jugaba La repetición del gol Soliria Aparece solo Tamacas Nunca llegó hombre A tratar de generar Y hacer el estorbo Justamente sobre ese sector Y mirá donde cabecea Andrés Hernández Creo que fue el que se queda Pero se quedó De la área pequeña Mil años atrás Viene de manos A cobrar ya Juan Marahona De cabeza Prolongando Estaba Gilberto Baires Corta Estiva Alfaro Se equivoca Andrés Hernández Viene tocando Narciso Orellana Hacia atrás Jonathan Jiménez Dejando ahora Con Henry Romero Aparece acá Bajando Para hacerse con el balón El cheque Rivas Toca Arisala Se la lleva el cheque Llegará Arisala Ahora Wilber Para sacar Que no quiere problemas Y será de manos Otra vez Para el conjunto Capitalino Mucho espacio Está teniendo En esa línea De pase El equipo De Platense Y por ello La recuperación De Alianza Que se está ejerciendo Un poco más En los minutos Los que llevamos Que llevamos de juego Logra hacerlo En el sector central Se no se quedó En Monterrosa De esa acción Dentro del área Henry Romero Acá viene Del Platense Y destacable Lo de Andrés Alianza Sabe jugar muy bien Cuando recibe de espalda Se apoya muy bien Y con ese global Acá viene Juan Carlos Con el centro Pasado Llegaba Marvin Monterrosa Al final Cortó Ronald Padilla Y ahora la salida Del Platense Toca De Banal Hacia adentro Aparece Estiva Alfaro Entre líneas Acá encuentra Andrés Hernández Deja por fuera Con Varaona Vendrá el centro Sobre la área Engancha Varaona Toca otra vez atrás Ahora sí Hernández Con el centro Cortito quedó Cortaba Monterrosa Y será de manos Otra vez para el Platense 21 minutos De partido Y eso le está pasando Factura también A Platense Mucha distancia Que está generando En esa línea De pase Porque se acerque Nadie Para poder Tener la recepción Del esférico Y buscar También prolongar Sobre una pelota Rafa Burgos Que es jugador Que se va a ir metiendo Poco a poco En el área Al igual que Landazuri Acá viene el remate Sobre el arco Arriba Lo intentó De manera lejana El conjunto De Platense Con Estiva Alfaro Y Alfaro Porque tiene el espacio Y también el tiempo Para poder generar El disparo De larga distancia Está un poco salido González Como último recurso También para el equipo De Platense Buscar la portería De Mario González Poco a poco Porque el tiempo También lo va comiendo Y mientras más Alianza tenga La posesión de pelota Que está generando Buena recuperación Más intensificar También el partido En ofensiva Y poco a poco Se puede ir complicando También en esa zona El equipo de Platense Vendrá el despeje De Mario González Pelota arriba De cabeza Peleaban los Arizala Y quedó mal Franco Ojo que quedó mal Franco Cuando hay señalamiento A favor del Platense Quedó mal Franco Arizala William Es el brazo derecho Así es Eso parece Sobre el hombro Derecho Precisamente El que se toma El colombiano De momento No saltan las alarmas En el equipo De los albos De la alianza Pero si se resiente Mucho del dolor Y acabamos de ver La repetición Y sí Cayó sobre su hombro Derecho Ojalá y no sea La clavícula Porque sería una baja Sensible Para el conjunto De los albos De la alianza Y hay mucho Mucho dolor En el brazo De Franco Arizala ¿Alguien se levanta A calentar? De momento Todavía no Parece que Todavía no toman La decisión Sin el preco Está la expectativa De Don Martínez Y Milton Meléndez Perfecto Es que se quiso apoyar Con el pie derecho Pero Muy alto Salta al final Franco El pie le queda En el aire Y al final Con el que termina Cayendo Y ejerce Toda la presión Sobre su cuerpo Es justamente Sobre el hombro Derecho Veremos si logra Recuperarse entonces El colombiano Será Tiro libre Para el cuadro El platense Es lo que Indicó el referee No puede mover Arizal El brazo Veremos si puede continuar Imaginamos que Será Fito Tendría O dejar a Michel Mercado En esa posición Y meter a alguien más En el medio Por ejemplo Tiene Tiene variantes Cómo cambiar En caso de que No pueda seguir Franco Arizala A Milton Meléndez Cuando acá viene Tocando ya la pelota Wilber Este es el otro Arizala El del platense Toca por fuera Levanta la cabeza Ahora el platense Llega Balandazuri Hay falta De Iván Mancilla Y será tiro libre Peligroso Para el equipo Viroleño Es lo que andaba Buscando Platense Una falta Justamente Sobre este sector Donde mucho daño Le hace alianza Y se anticipa Viene Balandazuri Mete la pierna Antes Y luego se pasa Llevando la patada Justamente Iván el flaco Mancilla Que no tenía Otro recurso Que lanzar la pierna Para tratar De ir a buscar La pelota Pero lo que encuentra Es la pierna Justamente De Llandazuri Su rival Y aquí será oportunidad Decíamos Tiene buenos cobradores En ABP Jugadas a balón parado Lo de Juan Barahona Es jugador Quizá más Para el perfil Del dorsal Número 20 En el conjunto De platense Ya se ordena Entonces Barrera en alianza Vendrá El cobro De tiro libre Oportunidad Para el equipo Del platense Le va a pegar Juan Barahona Tiene buen pie El 20 Lo conocemos Al zurdo Y es para un zurdo Está también Vaires Para buscar El centro Sobre el área Veremos que es lo que Intenta El cuadro Viroleño Al fondo La afición del platense Que quiere El empate Y ponerse nuevamente Arriba en el global 25 minutos Superamos ya En el Cuscatlán Cuando quiera Profe Ahora si se vendrá El silbato No Todavía no Bueno Ya se la está pidiendo Rafa Burgos No se si va A preferir a puerta Veremos Será Barahona Sobre el arco Barahona Y desvío Será tiro de esquina No se le iba a quitar Nadie a Barahona Era para su perfil Claro La primera que iba a tener Justamente el zurdo Así importante Tiro de esquina Por fortuna Hay desvío De parte de la gente De alianza Porque la pelota Se buscaba colar Sobre el poste Inferior Izquierdo Del portero González Bastante afición Del cuadro viroleño Se hizo presente En el Cuscatlán Viene el centro De Juan Barahona Sobre el área Saliendo Estaba González Despejaba Arizala Mete acá Monterrosa Y gana Y a la carga Se viene alianza Y tarjetita Mar Upa Tarjetita María Pero se llevó También un recadito Marvin Aranda Se llevó un recadito Marvin Aranda Y yo quiero verla Quiero ver la repetición Porque algo le está diciendo El cuarto árbitro A Corona No William Así es Efectivamente Le estaba indicando Que al parecer Habría una infracción También del jugador De los albos De la alianza Porque amagaba Con sacar la tarjeta María Primero para Marvin Aranda Vamos a ver Que sucede Y yo te digo Necesidad tenía Marvin Monterrosa De dejar así la pierna Para mi Si hay intención De hacerle daño A Marvin Aranda Es tarjeta María Para Marvin Aranda Claro que sí Pero también tarjetita Para Marvin Monterrosa Por dejar la pierna Por dejar la pierna extendida Y el jugador Venía atrás de él Correcto Dejó la pierna extendida Marvin Y ojo No es la primera vez Que le pasa a Marvin Y yo creo que pidió el cambio Tiene esa intención En algunos Sí, sí, sí No es la primera vez Después que recibe la falta Y eso es lo que no debe caer En la alianza Porque sí A mí me parece Que con toda la intención Dejó la pierna Marvin Monterrosa Tiene que ser tarjeta Para Marvin Aranda Claro que tiene que ser Tarjeta para Aranda Acá por esto Ya se le escapaba Eso es tarjeta Pero mira Después dejó la pierna Dejó la pierna No, no, no Y en eso no tiene que caer En la alianza Dejó la pierna Marvin Monterrosa Y te digo Es una agresión Y yo no sé William Porque alcanzamos a ver Y no sé Si vimos mal Pidió el cambio Marvin Ah bueno Los tarjeta María Para la droga Marvin Parece que sí Ha pedido la sustitución Y salta a calentar También Oscar Elías Arenda Perfecto Gracias entonces Sí Veíamos Un ademán Como que había pedido El cambio El árbitro dice Entonces Tarjeta María Para Aranda Tarjeta María Para Marvin Monterrosa Viene el árbitro La queja y la molestia Es en la pierna izquierda Entiendo yo De Marvin Monterrosa Porque la falta La comete Si bien es cierto Adelante William La molestia es precisamente La rodilla derecha Y unos minutos antes De que sucediera esta acción Había venido ya A que le aplicaran El famoso spray En la parte posterior De la pierna derecha Sin embargo Parece que Marvin Hará el esfuerzo Y regresará a la cancha Perfecto Bien hoy Nadie se quiere perder Este partido Pero habrá que seguirlo De cerca Ya decías Está Serén Haciendo el calentamiento Veremos si Si no puede continuar Cuál será Cuál será la apuesta De Milton Meléndez Porque si sería una baja Importantísima Para el partido Marvin Monterrosa Pensando también En una hipotética final Forza El claro Ni se puede perder Un partido importante Como la final Eso es otro Ahora Es hoy Acá viene Juan Carlos Portillo La pelota en el palo La pelota en el palo La tuvo la alianza Cuando viene Arizal La saca Andrés Hernández Llegará para pelear La andazur Y cuidado Se la dejó a Juan Carlos Acá no hay falta No dice el árbitro Que si hay falta Entonces A mí no me parecía falta En la primera Te lo digo Llegó a chocar Juan Carlos Portillo Y perdió Juan Carlos Portillo Seratino Libre Y ojo Porque está teniendo Dificultad En la zona defensiva Sector derecho Justamente El que defiende Marvin Aranda Lo que pasa Es que el jugador Sube mucho Por esa banda Trata de dejar Ese hueco Y aprovecha Alianza Con jugadores rápidos Como Juan Carlos Portillo En el anterior Veíamos como llegó Con toda facilidad Sacó el remate A la portería Por fortuna También pegó En el poste No porque Estaba a punto De hacer daño Alianza También Ponerse arriba En el marcador Con esa jugada Que tenía de peligro Por ese sector Le va a pegar El testarazo Ya no pudo Entre tres Ganando Está Andrés Hernández Toca por fuera Con Víctor Landazuri No, muy corto El pase Se equivocó Víctor Gana Iván Mancía Viene el flaco Si Iván Saca Trata de anticipar El cuadro De Platense Viene a falta Y será entonces Tiro libre La falta de Marvin Aranda Insisto El Platense No encuentra A ese hombre Entre esas dos líneas Del sector Del centro del campo Y en ofensiva También Ese hombre Que tiene La pelota Que debe de tener Por lo menos El esférico Para mantener Esa línea de pase Ahí se está equivocando Mucho Y ahí recupera Alianza Viene tocando Mitchell Mercado Rebotaba ¿Qué pasó? ¿Qué pinta? Falta Bueno Acá viene recuperando Marvin Monterrosa Cortaba bien El defensor Del Platense Y acá anticipa Jonathan Jiménez Y adelante Se viene Alianza Acá está Jonathan Jiménez Tocó al frente Ya agarra Primero El Meme González Y ahí falta Ahí se la rito Será tiro libre Y quedó mal El Meme González 32 minutos Se juega el físico Meme González Pero llega antes Al esférico Justamente Que Juan Carlos Portillo Que ya le había marcado La diagonal Jonathan Jiménez A donde le iba A marcar con el pase Ahí lo hace justamente Y acá vemos Si llega antes El Meme Se pasa llevando Justamente Con su pierna izquierda Juan Carlos Portillo Sobre el abdomen Del Meme También afecta el brazo Si Ahí se ve Mira Ahí está el golpe No sé si fue razón De parte del Tarú O el taco Izquierdo De parte de Juan Carlos Portillo Pero si se ve En su brazo Derecho Está siendo atendido Entonces El Meme González Insisto Por la banda derecha Está teniendo problemas En zona defensiva Platense con Marvin Aranda Tendría que haber una Cobertura Una vigilancia Un poco más Inuciosa Mira Incluso se suma Un poco A la labor de marca Ronald Padilla Por ese sector Cuando venía En velocidad Jonathan Jiménez Después de haber tenido Una recuperación También precisamente En el sector central Donde decíamos No tiene la pelota El equipo de Platense Porque no encuentra Esa soltura En el hombre Que le dé la movilidad En el terreno de juego El sector 2 Y ahí le está pasando La factura Porque Alianza Está recuperando Mucho la pelota Digamos la anterior Sí, es clara La falta en ofensiva De parte de Juan Carlos Portillo Abrimos también El debate En las redes sociales Mándenos sus saludos Sus opiniones Sobre La jugada De Marvin Monterrosa Para ustedes ¿Está bien la tarjeta amarilla? Era tarjeta roja Coméntenos A través del twitter Arroba nhvaldez Arroba Carlos Cirraeta 07 Los leemos En un ratito Saludos a Freddy Barrios Hasta Amatepec Saludos también Desde San Miguel Dice Isaías López Esperando rival Para el águila Felicidades A la afición Águilucha Que está en una nueva final Germán Alvarenga Pedro Chávez Dientes Perfecto Gracias por estar con nosotros Es Canal 4 Tradición en Deportes Arián solo está ganando 1 por 0 Empatados Estamos en el Global Será de manos Dejó de llover William Así es En estos momentos Ya no llueve Acá en el Monumental Estadio Cucatrán Perfecto Cuando acá viene tocando ya El equipo aliancista Por el medio Llega para cortar Ronald Padilla Acá mete Deja para Baires El pase retrasado Dejando ahora Para la salida por izquierda De Juan Barahona Más atrás Novoa Se equivocó Wilmer Novoa Se está equivocando El platense Y a la carga Se viene Alianza Monterrosa Con el centro Es bueno Arizala Que cortaba Portillo Que mete otra vez El centro Otro corte De Andrés Hernández Llega acá La salida Y el balón Que le pertenece Al equipo Que dirige Iván Ruiz Será tiro libre Para el equipo Del platense Fíjate que se queda parado En esa jugada Marvin Monterrosa Pero lo obstruye Porque se para justamente En la dirección Donde iba hombre De platense A buscar la pelota Después de haberse anticipado Ahí está Lo de Nuevoa Se quiere generar El autopase Y ahí está Sí, obstrucción Parte de Marvin Y de Monterrosa Pelota arriba De cabeza Ganaba El flaco Iván Hernández Que dejaba ahora Con Steve Alfaro La va pidiendo Barahona Por izquierda Acá viene Steve Que le pida a sus compañeros Que se acerquen Hay demasiado espacio Es un equipo Demasiado largo Muy partido El platense Por eso le cuesta Llegar al frente Arizala No podía Baires Pasó la pelota Se encontraba Burgos Con él Otra vez Dejan ahora Para Víctor Landazuri En el mano a mano Adiós a Jonathan Jiménez Y tiene que ser Tarjetita amarilla Tendría que ser Tarjetita amarilla Porque ya se había escapado Víctor Landazuri Y ahora dice Que son dos En las que le cometen Justamente Al dorsal siete En platense Va en cara En el mano Bueno Ha estado muy afectivo Landazuri Ahí está Mira Le marca Precisamente El recorte Y se anticipa Antes Que llegara Jonathan Jiménez Si Mete la pierna Y era Era una estación Ojalá Y no se le salga Las Se le salga De las manos El partido Al árbitro De los dos lados Hay varias En las que se ha equivocado No ha mostrado Tarjeta De los dos lados Vendrá Barahona Para pegarle a la pelota Barahona Mete el centro La pelota Cerró Acá viene Pedían una mano El árbitro Dice que es Penal Para el platense Penal Para el platense Y lo vamos a ver Lo vamos a ver En la repetición Todo el platense Lo pidió Y el árbitro Lo sancionó No sé si el que se apoya O el de la decisión Al final termina siendo En línea Vamos a ver Si tiene más claridad También desde ese sector Lo cierto es que El árbitro Ivani Corona Sanción Sanción el movimiento Con su mano Y va a dar un punto de penal Y será Barahoni Este es bien difícil Ya agarró la pelota Será él Será el surdo Acá lo vemos Sí Sí Pero clarísima la mano ¿Qué le pasó a Arizala? Estaba jugando voleibol ¿Qué le pasó a Arizala? Si aquí no hay discusiones Penal Toda la vida Se equivocó Arizala Sí Creyó que estaba en la duela Y es una mano Clarísima Gigantesca Como el estadio Y el problema De la comunicación Nuevamente Porque ahí tendría que ser El portero El que Hable Grite Que va a la pelota Porque el único Que estaba justamente ahí Era Wilber Arizala Y estaba un poco más Retrasado No creo que intervenía En la jugada La importancia De parte del portero De hablarle justamente A Franco Arizala Que iba él a la pelota Bueno La oportunidad entonces Para el conjunto Del platense Le va a pegar A la pelota Juan Barahona Para tomar nuevamente La ventaja En el global El señalamiento Del árbitro Vendrá ahora el zurdo Vendrá el lateral Vendrá Juan Barahona ¡Gol! ¡Gol! ¡De platense! Grítelo ¡Celébrelo! Bien cobrado Por el zurdo Este está Uno por uno Barahona Lo hizo Si viene la ejecución Y al final Casi termina adivinando González Bueno Dile a tus parientes En el exterior Que te envíen las remesas Por la red de cooperativas Fede Cases Para que recibas Tu dinerito seguro Y a tiempo Red de cooperativas Fede Cases Ser dueño Es lo tuyo Ahí está la ejecución Casi Mira Adivina Así la dirección De la pelota González Se lanza justamente Sobre ese exterior Pero ya la colocación Y un poco más de potencia Se pasa casi abajo De la mano En el guante derecho Del portero González Lo cierto está Que estamos Uno a uno Señoras y señores Cuarenta minutos Van a quedar cinco Y hasta el momento Hasta el momento Platense Siendo presente En la final Bueno Uno por uno Dos uno En el global El platense arriba William Una pregunta puntual Sobre la jugada del penal No le mostraron Tarjeta a Arizala Porque tuvo que haber mostrado Aunque sea la amarilla Desde acá No logramos apreciarse Al final Se la logró Mostrar esa tarjeta amarilla Lo vamos a averiguar En uno minuto compañero Por favor Te lo vamos a agradecer Porque me parece Que tendría que haber sido Para tarjeta amarilla Al menos Porque va con toda la intención Con la mano No sé qué le pasó A Arizala realmente Parecía que estaba jugando Volleyball en esa jugada Y acá hay falta A favor del platense Cuarenta y medio Vamos a cumplir Y tarjeta amarilla Para Narciso Orellana Ahora sí Minuto cuarenta y uno Y lo condiciona Narciso Porque también En jugadas Al inicio Del encuentro También mostró Mucha agresividad Al momento de ir a la marca Acá ya no lo perdona Ya lo había Advertido Sí, llegó tarde Sí, llega tarde La pelota Adelanta mucho Al final Narciso Sobre cuarenta y un minutos Se va amonestado También sería entonces El segundo en alianza Carlos Nelson Dale Me confirma El cuarto árbitro Mael Cordejo Que no hubo amonestación En la jugada del penal Bueno Y eso es lo que mencionábamos Ha tenido que sacar Tarjetas amarillas Y nos las ha mostrado Y para los dos lados He equivocado Esta era Tarjeta amarilla Mínimo Para Arizala Porque Con toda la intención De jugar la pelota con la mano No sé No sé qué le pasó Por la mente A Arizala Realmente te lo digo No sé qué le pasó Por la mente A Arizala Se le concentró De manera tremenda Ahora Ahora Si el árbitro Interpreta que Arizala Quiere evitar el gol Porque la pelota Va para adentro De hecho la pelota Lleva dirección a gol Va para adentro Y corta con la mano Esa roja Y acá la vemos Tuvo que haber sido Por lo menos amarilla Si porque si no Llegaba la pelota Arizala Si llegaba Mario Por lo menos Tuvo que haber sido Tarjeta amarilla Y ahí el cobro De Barahona Adivinó Mario No alcanzó a llegar Uno por uno El marcador Dos uno El platense En el global Cuarenta y dos minutos Vamos a cumplir A despejar Wilmer Arizala Dale Denilson Vidal Rosales Perfecto Acá pasó la pelota Este el platense Entro del área Alcanzó a resolver Gendo y Romero Le queda Mario González Pelotazo largo Le queda el meme De González a González Conforme vaya avanzando El partido Puede ir cayendo Desesperación También Alianza Ojo porque Tampoco le gusta Estar abajo En el marcador Y menos ahora En el global Tenía el partido La posición de la pelota Había creado más oportunidades Que el mismo platense Pero uno iba a tener Platense Y era justamente La que ha aprovechado En ese error De parte de Alianza y Arizala Precisamente Al momento de ir Con la mano Y en el área Acá viene tocando Alianza Se quedó Michel Mercado Ya no pudo regresar Será de manos Otra vez Para el conjunto Del platense Saludos Hasta Costa Mesa En California Para la familia Enríquez Gracias por estar Con nosotros José Amaya Dice Pudo ser hasta Roja La mano De Arizala Hay otros que dicen Que era Si Hay otros que dicen Que si es Roja Para Arizala Otros dicen Que perdonó La tarjeta Roja Para Para Marvin Monterrosa Gracias por estar Con nosotros En el Twitter Bueno Bueno y hay jugadores Bueno y hay jugadores Que son como Rexona Que no Nunca Jamás Y en ninguna Ocasión Abandonan Quien es para ti Hasta el momento El jugador Rexona Del partido Hágalo saber A través del Facebook En Canal 4 A través de nuestro Twitter Elija Quien de parte De Platense Y quien de parte De Alianza Pelota arriba Acá viene Ganando El Cheque El pelotazo A la portería Pasó a penitas Abierta La tuba Alianza Ahora Y que bien Inteligente Lo del Cheque Recupera la pelota Sabía que tenía El espacio La prende Así como venía Justamente Porque no podía Conectar con Miche El mercado Que está un poco Más retrasado Y era Lo mejor Para el Cheque Y para el interés De Alianza Buscar sobre la portería Y saque el remate Lástima que se le va Desviado Atento Con la vigilancia Justamente Meme González Pelota arriba Muy activa Las redes sociales Con el partido Que si era roja Si no era roja Si era amarilla Y un comentario De Caio Reyes Me llama mucho la atención Y tiene razón Ya me fijé yo también Se está apoyando Muchísimo El árbitro En el cuarto Ismael Cornejo Le está preguntando Constantemente Ahora El árbitro Tiene que tener carácter Para tomar sus propias Decisiones también Cuando viene Iván Mancía Por fuera Apareciendo está Marvin Monterrosa Mete el centro El corte Ahora de Arizala Le queda Jonathan Jiménez Por el medio Narciso Toca Bien Alianza Viene Marvin Monterrosa Tira un chorrito Porque no le quedó Cómoda la pelota Sí porque le venía Incomodando también A Aranda Que regresaba Justamente a esa posición A tratar de Ir a la marca De Marvin Monterrosa En esa pared Ahí está Se anticipa también A Aranda Dale William Se juegan Tres minutos más Perfecto Gracias Tres más Hemos perdido Más o menos Sí Acá viene tocando Entre líneas En Alianza Tiene espacio El cheque Rivas No llega Estiva Alfaro Para presionarlo Van por fuera Está Michel Mercado ¿Qué va a hacer Michel? Sigue Mercado Pelea Michel Entre tres Llega el cheque Toca atrás Roba El platense Con faltas Lo que indica el árbitro Será tiro libre Me parece que ahí Se equivoca el central Vamos a ver la repetición Porque Finge la falta Narciso Orellana Después de que no le queda cómoda Allá se la amague Le toca Capaz hay falta Le toca bien la pelota Se la saca bien al final Por eso te digo Finge la falta Porque sabe que le había robado Ya la pelota Gilberto Valles Ojo que también al árbitro Le urge Que nos vayamos al descanso Se le puede ir de las manos El partido Al referee Corona Se ha equivocado mucho En el encuentro 1-10 Saludos para Cucho Vides Que está viendo el partido Con el extranjero de FAS Jefferson Collazos Bueno Saludos Viene el centro Pasó la pelota Está Mancía Dentro del área Va a enganchar Mancía No pudo definir Ahora viene saliendo El conjunto del platense Tocando lejos Lejos Acá donde viene Ya Gilberto Valles Si la cambia está Si la cambia está Pasó No pasó La pelota Tiempo El corte de Narciso Orellana Si pasaba La pelota Quedaba en el mano A mano Landazur Y ahora Ojo Que viene Arizala Para sacar Presionaba Juan Carlos Portillo Y una falta Y será tiro libre Para el cuadro del platense Que partido tenemos Se está tornando Intenso En parte Cerrocoso Por el tema De las faltas Justamente Bien en la permuta Que realizaba Narciso Orellana Entiende que El central Justamente Enri Romero Y Iván Mancilla Estaban buscando Sobre Esa pelota parada Y en velocidad Termina cortando Esa jugada anterior Que tenía platense Para ir a buscar El segundo Bueno Pelota arriba El despeje Del meme González Vamos a cumplir Los tres minutos En el agregado Uno por uno El marcador Y si te das cuenta En la serie Los goles Han llegado Por errores puntuales Dos a balón parado Uno por cada equipo Y el Errorazo De Arizala Porque hay que decirlo Que es un error Tremendo El de Franco Arizala Teniendo la experiencia Que tiene Arizala Han sido errores puntuales Son detalles Los que están Dándole dirección A la eliminatoria Por el momento El platense arriba En el global Dos a uno Cuando hay falta Sobre Baires Será tiro libre Pero no sé Que reclama Tamacas Porque va a empujar Justamente a Baires Cuando recibe la pelota Termina con las dos manos Empujando Y ojo Que juega rápido Acá jugaron rápido Viene Baires Con el centro retrasado Está Rafa Burgo Se pudo acomodar Ahora el remate Pasó la pelota abierta Se fue la pelota abierta Y el árbitro central Dice que se termina Entonces el primer tiempo Del partido Uno por uno El marcador Dos a uno En el global Uno por uno En la semifinal De vuelta Arriba el platense En el global Por dos a uno Por el momento Se está citando Con Águila El próximo domingo En este estadio Para la final Por el momento Porque faltan 45 minutos Mucho más de 45 minutos Y todo puede pasar Con intensidad Que llegaba también Alianza Desde el primer tiempo Buscar el resultado Lo encuentra muy temprano Después un error Y le termina Costando el empate Justamente para que Platense hoy Se encuentre más cómodo Vamos a ver cómo va Con la temporización También el equipo de Platense Manejando los tiempos Sabe que Si bien es cierto El empate Lo meten a final Pero Alianza En frente tiene un rival Que va a buscar el resultado También En este inicio Del segundo tiempo Esperamos también Que el árbitro Corona Tenga una mejor Segunda mitad Y ojalá Que no se le salga De las manos El partido Todo listo entonces En el coloso De Montserrat Se vendrá la segunda parte Semifinal de vuelta Entre Alianza Y Platense Vamos que vamos Con el complemento Damas y caballeros Gracias por estar En cinturía De Canal 4 Tradición en deportes Junto a Carlos Iradetti William Cuellar Nelson Hernández Quien les habla Gracias por su sintonía Cuando viene acá Tocando la pelota Y el conjunto Que dirige Iván Ruiz Había una falta Sobre Marvin Aranda Falta de Juan Carlos Portillo Y será entonces Tiro libre Para el conjunto Que dirige Precisamente Iván Ruiz Y si había la falta Excepción de la pierna Derecha En parte de Juan Carlos Se metía sobre el interior Aranda Tratando de buscar También el juego En conexión Con sus compañeros Y ahí termina recibiendo La falta sobre El sector central Vendrá El despeje Pelota arriba Ganaba Tamacas Se le va quedando Ahora Michel Mercado Hacía el autopase Demasiado largo Y Andrés Hernández Se equivocó Ahora en la salida Avanza El cheque Corta Andrés Hernández Se recuperó De su error Cortaba ahora Otra vez Alianza Monterrosa Viene Marvin Avanza Alianza Sigue Monterrosa Sigue Marvin La barrida fuerte De Barahona Tiene que ser Tarquetita amarilla No le quedaba Otra a Barahona Porque ya se le había escapado Marvin Monterrosa Que barrerse Y cometer la falta También en una zona Muy peligrosa Para el equipo De Platense Ahí está Lo deportivo Al final le pide disculpas Y claro Y mira hasta donde Le eleva la pierna Justamente Sobre el lado De la rodilla Y ojo Porque en esa rodilla Con la que cae Y se apoya Marvin Monterrosa Es la que había dicho Justamente William Que tenía problemas El dorsal número 21 Del conjunto Albo Se conocen bien Con Juan Barahona Por eso El saludo Y la sonrisa Después de la falta Amonestado Juan Barahona Es el segundo En el cuadro El platense El tercero del partido El cuarto Perdón Del partido Hay dos en Alianza Dos en el platense Vendrá el cobro de tiro libre Le va a pegar Marvin Monterrosa Así hizo daño En el primer tiempo Alianza Veremos si consigue El segundo Y volver a empatar El global El duelo de Arizala Es al fondo Y en el centro De Marvin Punto penal Pasó la pelota El cheque Recentro Sale el meme La chilena De Arizala Y arriba La pelota Y saque de puerta Para el platense Se tenía que reivindicar Era oportunidad Justamente para Franco Arizala Recibía de espaldas No conecta bien De espaldas Hacia el barco Incluso Venía saliendo Meme González Acá está Hacia atrás En ese cabezazo Donde buscaba Por tío El rechazo de parte de Meme Venía a buscar El segundo Oportunidad La pelota Pero Arizala La voló Vendrá el despeje Y ahí calienta ya Fito Que podría ser variante Tú lo mencionabas Sí En cualquier momento Jugador que tiene más la pelota Sostiene En cara Podría hacer más daño También a A lo que ha hecho Hasta el momento Franco Arizala Hay que ser honestos Que no ha estado Durante el partido No ha recibido Pelota No Se ha manejado Con soltura En esa última línea También De platense En zona de cosas Acá viene el toque Ahora del conjunto Aliancista Saludos Alfonso Anaya Hasta Cojutepeque Alentando A los salvos De la alianza Falta Tiro libre Muchos comentarios A través del Twitter Gracias por estar Con nosotros Realmente se aprecia Su sintonía Siendo parte De la fiesta Del fútbol nacional Había falta Sobre el cheque De Estíbal Faros Lo que señalaba El árbitro Que estaba cerca De la jugada 49 minutos Le va a pegar Chicho A levantar La pelota Narciso Orellana Deja Por fuera Con Henry Mire Romero Que se ha cambiado Los tacos Ahora para el segundo tiempo Apareciendo Está el cheque El corte defensivo Tocaba a Rafa Burgos La dejó corta Narciso Orellana Acá viene la salida Del meme González A tiempo Lo pedían fuera de juego Parecía que no estaban Fuera de juego Arizala Igual Le dio muy bien La jugada El meme González Y acá se equivocó Juan Barahón En la salida Será de manos Para el cuadro de alianza A cobrar vendrá Este número 20 Brian Tamacas Pelotazo largo Acá viene Juan Carlos Portillo A pelear Marvin Aranda Acá está Juan Carlos Portillo Metió el centro En el fondo Meme González Cumplimos 5 En la segunda Se va a dedicar A esto también La alianza Tratar de buscar Los desbordes Por ambos sectores Tanto de izquierda Por derecha Generar los centros Aprovechar también La altura Mientras esté en el partido De Franco Arizala De algún modo Puede hacer daño También justamente Al ir a buscar Esos balones aéreos El jugador en punta Del alto Acá viene recuperando Jonathan Jiménez El toque atrás Apareciendo Está el flaco Iván Mancía Dejando ahora Con el cheque Acá está Ezequiel Viene Rivas Levanta la cabeza Toca por derecha Ahora con Michel Mercado Que va enganchando Y tiene que resetear La jugada Para que salga Iván Mancía Otra vez Para Jonathan Jiménez Llegaba para acompañar Landazuri Solo hizo sombra La prolongación Para Narciso Va picando Juan Carlos Portillo Llega la barrida De Marvin Aranda Y sin falta Dice el árbitro Ahí saque de puerta Para el conjunto visitante Llega a tiempo Aranda Y termina rebotando La pelota En el Juan Carlos Portillo Acá lo vamos a ver Si va ahí con la pelota Aunque al final Termina Lo toca arriba Lo tocó arriba Cuando viene el pelotazo Del meme González Si me parecía Que era falta Sobre Juan Carlos Portillo Sale la pelota Jonathan Jiménez A cobrar de manos Acá viene el chequeo Cheque Sigue Sequiel Tocando hacia atrás La prolongación El desahogo Con Henry Romero Se equivocó Henry Tocó mal la pelota Llega Andrés Hernández Mete Marvin Había una mano Y se da tiro libre Y en la persecución Que ejerce también Andrés Hernández Nunca da por perdida La pelota Iba a buscarla Trata de generar La cobertura Y si había La infracción La mano extendida De parte de Marvin Para quedarse con la pelota Estiva Alfaro Encuentra Wilber Arizala Demasiado largo El pase Para Andrés Hernández Pelea La Andásuri Gana Estiva Alfaro Mete La Andásuri Entre dos Sandwich A Narciso Y será tiro libre Y el pase en largo Que le sigue costando También Al conjunto de Platense No encuentra Esa línea de pase Sigue sin generar En corto También esa posesión Del esférico Genera los pases Un espacio De menos De 10 metros Tiene que hacerlo En largo Y ahí termina Perdiendo la pelota Donde recupera bien Alianza Acá viene la salida Con Narciso Orellana El toque atrás Apareciendo Está otra vez Chicho El cambio de juego Para Juan Carlos Portillo Llegará Marvin Aranda Cuidado En el camino El Bebe González No, no puede tomar la pelota Exacto O sí Sí puede tomar la pelota Entiende el árbitro Que quiso bajarla Nada más Marvin Aranda No quiso tocar Con el arquero Solo quiso bajarla Es lo que entiende El árbitro Una especie de arragón Correcto Acá viene Recuperando Alianza Ganaba Steve Alfaro Se equivoca Steve Alfaro Muy lento el platense A la hora de trasladar la pelota Acá viene Marvin Monterrosa Que gira Desahoga con El cheque Tamacas Sigue Bryan Deja atrás ahora Con Romero Y este para Iván Mancía Otra vez Henry Romero por fuera Va por derecha Acá apareciendo está Mitchell Mercado Buena la prolongación Para Tamacas El centro de primera El meme Salió el balón Será tiro de esquina Aquí viene Marca el pase En la diagonal Justamente Brian Tamacas Ahí se va Desmarcando Será el anterior Justamente Ahí está Cuando quiere rechazar Sí No era la intención De jugar con el portero Por interpreta Cuidado La pelota en la línea La pelota en la línea El meme González Se quedó con ella Increíble Y es lo que te mencionaba Mira van a ir a buscar Siempre Arizala Porque es el jugador Que va bien arriba Genera la potencia Al momento que conecta Con la cabeza Con el esférico Y ahí casi Por fortuna Estaba meme González Ubicado en la línea Y sobre la línea Termina salvando El grito de gol Para el árbol Peleaba Baires Toca en largo Henry Romero Va picando Marvin Monterrosa Muy activo El 21 Acá viene Marvin Avanza Monterrosa Engancha Ante Barahona Sigue Monterrosa Tiró el centro Cuidado que cayó Hombre En el área Está Juan Carlos Portillo Había una falta Antes lo que indicaba El referente Entonces tiro libre Para el conjunto Del platense Y ha quedado mal Marvin Aranda Y señala el asistente La falta sobre Aranda Vamos a ver En la jugada anterior Porque si quedaba Justamente sobre el área Cuando se venía El centro Después Se lleva la banda Al rostro No sé si hay Un contacto Sobre el rostro De Aranda Ya se recupera Si no veo mal William Calienta Francisco Escobar En el platense Uy ya se ve Todo el banquillo Prácticamente Lo único que está En la banca Del platense Sin calentar Es Rodolfo Drellana Y también Nicolás Pacheco Lo mismo para el equipo De los albos de la alianza Todos están Calentando Solamente Jimmy Cuellar Espera sentado Ok perfecto Gracias entonces William Veremos si Se animan los técnicos Conforme vaya avanzando El partido A hacer los cambios Porque Lo van a ir necesitando Acá viene Mitchell Mercado Intentaba tocar La pelota Por el medio Tiene que ir atrás Ahora con Henry Romero Apareciendo Este Iván Mancía Pelotita para Narciso Orellana Encuentran acá Henry Romero Que levanta el balón Va hacia el frente Hay falta De empujarlo Justamente sobre el área Justamente sobre el área Donde estaba Arante Cuidado que movieron rápido El remate Al arco Salió un churrito A las manos Del arquero Meme González Y el reclamo De Meme Porque se duerme La defensa del platense Lo dejaron solo allá Landazur Y venía para acá Y todo el espacio Mira para que el chato Sacara Ese disparo De pierna derecha Le pega bien Con las dos Pero si bien es cierto La natural Es la de izquierda Justamente el chato Acá viene tocando La alianza La pelota Con Henry Romero Saludos Para El mundialista Ever Hernández Hasta San Pedro California Gracias por estar con nosotros A través de la señal De Canal 4 Tradiciones Deportes Pelota por fuera Se le escapó a Tamacas Se da de manos Ahora para el platino Compañeros Dale Se viene la modificación En alianza A la cancha Rodolfo Zelaya Con la 22 Abandona con la 11 Juan Carlos Portillo Perfecto Gracias Michel Michel a la izquierda Sí El cheque a la derecha Marvin y Narciso En el medio Fito con Arizal Adelante Actualiza ya la app Fedemovili Y dispone de tus remesas Familiares en todo momento Sistema de crédito Queremos darte una mano Allí está la cancha Entonces el 22 Rodolfo Zelaya Acompañar a Franco Arizal A dos hombres Que se van a mantener en punta Para crecer un poco más De presión E ir a buscar el segundo Para alianza Que lo Meta en tanda de penales Sin dado caso Lo consigue Te manos a cobrar Juan Barahona Ahí está Clarito el parado Ahora el cheque Abierto por un lado Se fue a la izquierda Michel por la derecha Marvin y Narciso En el medio Corres riesgos Sí Corres riesgos Vas a tener más presencia Arriba Pero sí corres riesgos De que te tomen mal parado A la hora de retroceder En el repliegue Tendrá que ser Importantísimo El trabajo que realice Narciso Orellana En el medio Porque en algún momento Lo pueden agarrar solo ahí González Dejando la pelota Para Henry Romero Pero son los riesgos Que hay que correr Si estás abajo En el marcador Cuando viene la pelota larga El corte de Padilla Ganaba Estiva Alfaro Revienta ahora Juan Barahona Pelotazo largo A pelear Llegará Burgos Dejaba muy bien El flaco Iván Con Mario González Que sale rápido ahora Con Henry Romero Que pide acompañamiento Va con Narciso Orellana Hacer sombra Llegaba Sabiolita Baires Chicho Orellana Tocó bien con Mancilla Llegará la presión ahora Le intentan robar la pelota Y perdió ahora Mancilla El árbitro Dice que hay falta Será tiro libre Menos mal El árbitro Dijo que había falta Porque se había equivocado Iván Mancilla Y ahora viene Michel Mercado Entrega con Arizala Ganaba bien Ronald Padilla La prolongación Se equivocó Al andazo Y encontró a su Compañero Viene ahora Por derecha Alianza Bien Cortando Estaba Juan Barahona Y a correr Que se viene Rafa Burgos Gana Henry Acá está Romero Deja ahora Con Iván Mancilla Apareciendo Está Jonathan Acá está el chato Otra vez para el flaco Iván Mancilla Dejando por derecha Llega Michel Se apoya Se apoya Encuentra Henry Romero Que levanta La cabeza Levanta también La pelota La prolongación De Fito Y encontró A Wilber Arizala Se repliega Platense También Única línea De presión Arriba La primera Justamente La de Burgos Y en algunos tramos Se apoya También Con Vaires Son los dos Que van a ir A tratar De ejercer La presión En la salida De alianza De ahí en adelante Dos líneas De cuatro Y viene el bolrito También cooperando Con la rapidez Del juego Y cómo no Si el equipo Está perdiendo Y es la segunda ocasión Que interviene Y que se mete Al rectángulo de juego A poner la pelota Justamente En el área chica Vendrá A despejar Ahora el Meme González Pelotazo largo 60 minutos Superamos Ya en el Cuscatlán El Platense Arriba En el global Dos a uno Acá viene Novoa Entre dos Ya no pudo Novoa Ganaba Michel Mercado Despeja Michel Pelotazo largo Ganaba Ronald Padilla Estos dos se encontraron ¿Te acordás? Sí En este torneo Expulsaron a Fito Acá viene Baires Pelotazo largo Encontró a Landazur Llega Jonathan Jiménez A vía mano Tiro libre Tiro libre para Alianza Se puede quedar También con espacios Adelante Se vienen dos modificaciones En Platense Juan Camilo Delgado Con la 16 A la cancha Abandona Rafa Burgo Con la camiseta Número 9 También se viene Con la 11 Melvin Alfaro Y abandonará Con la camiseta Número 8 Wilmer Novo Gracias Y se volvieron Y ahí va a ser Duelo interesante También en todo lo que resta Del partido Porque lo va a venir a buscar Ronald Padilla Ojo Porque ya lo condiciona Con esta amonestación En Tarjeta María Y Fito Si es inteligente Lo va a ir a buscar Pegado Para tratar de que le cometa Una falta más Ahí buscar la expulsión Y si es cerca del área Mejor Para que tenga oportunidad Al 22 De poder rematar A la portería Saludos a Roxana Martínez Mañana cumpliendo años De parte de su esposo Carlos García Gracias por estar Con nosotros Acá viene Los cambios entonces En el cuadro del Platense Moisés Bonilla Desde la Libertad Dice también Esperando que pase Allianz Ahí están las sustituciones Ahora el conjunto De Platense Actualiza ya La AFEDE Móvil Y dispone de tus Arremesas familiares En todo momento Sistema FEDE Crédito Queremos darte una mano Camilo Delgado A la cancha Abandona con el 9 Burgos Acá viene la pelotita Arriba El centro Sobre el área El corte Hay tiro de esquina No Será saque de puerta Entonces Y es a lo de Bébiga Alfaro Alfaro también Con el número 11 Abandona Novoa Con el número 8 En el conjunto De Platense Dos sustituciones Una nada más Para Alianza Tendrá el despeje De Meme González Pelota arriba A pelear Iba Juan Camilo Delgado Se escapa El balón Será de manos Otra vez Para el conjunto Vinoleño De manos Aranda Dale Se prepara Oscar Elías Erega Calienza Perfecto Ya nos confirmás Quien es el que abandona Cuando viene acá Tocando Henry Romero Se apoya con Mario González Despeja de zurda Arriba la pelota Ganaba Barahona Peleando estaba Juan Camilo No podía Delgado Y el balón Para que venga Saliendo ahora El equipo Albo El flaco Iván Mancilla Pelota arriba Larga El cheque Prolonga Viene Rivas Sigue Ezequiel Gana Ron Alpadilla Entrega Mala pelota Narciso Michel Marvin Viene Monterrosa Levanta el balón Corta Wilber Arizala De pecho No podía Delgado Acá viene Marvin Monterrosa Qué buena pelota No hay fuera de juego Fito Gol 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 De alianza Grifte Lo célebrenlo Porque apareció El 22 Y esto Está Dos a uno Se empate El global En el Cuscatlán Dile a tus parientes En el exterior Que te envían Las revesas Por la red de cooperativas Fede Cases Para que recibas Tu dinerito seguro Y a tiempo Red de cooperativas Fede Cases Ser dueño Es lo tuyo 65 minutos Dos a uno Señoras y señores Lo ha empatado El equipo capitalino Llegó para esto Para incomodar A la defensa De Platense Y ahí acaba Y ahí acaba de marcar Rodolfo Celaya Un gol más En quien tenía La esperanza También justamente El equipo capitalino Adelante Se viene Se viene Se viene modificación En alianza Abadona con la 19 Franco Arisala Se viene a la cancha Oscar Seren con la 9 Perfecto Gracias William Ahí la definición De Fito Gran pelota De Marvin Gran pelota De Marvin La definición De Marvin Sabía como parte Fito Le va marcando El pase Poco a poco Aparece bien Y termina Definiendo Ante la salida De Meme González En una especie De sombrerito Balón largo Arriba El despeje Le va quedando Otra vez al Platense No Llegaba Seren Acá está Oscar No dura mucho La dupla De Franco Arisala Con Fito Celaya Arriba Entiende también El Tigana Pero tiene que ser Un poco más De modificación Hombre que se incorporará Sin duda alguna Seren el 9 Oscar Seren Tiene más velocidad Más proyección también Por el sector De la derecha Y vamos a ver Cómo funciona Ahora dejando Solo a Fito Celaya En punta Ahora No sé Tendrá que ir A buscar el partido Porque con esto Se van a penales Pero bueno Atención del técnico 0 El toque En el rompimiento Con Juan Camilo Delgado Llega primero Henry Romero Arriba Arisala La prolongación Que intentaban Sobre el cheque Rivas La baja Ezequiel Acá viene Tratando de recuperar Estiva Alfaro Viene Marvin Monterrosa Toca por fuera El corte Falta Y es tiro libre Marvin Monterrosa Con dos asistencias En el partido Y cuidado Que en la marca Se está desesperando También Platense Ojo Que ya tiene Hombre amonestado Es Padilla El hombre que tiene Que salir Ir a buscar Y ir a buscar También a Fito Celaya Mientras vemos Ahí como se generaba La sustitución Lo de Oscar Serena La cancha Y Franco Arizala Que abandonaba Justamente Con dorsal Número 19 Decíamos Ronald Padilla Tiene que venir A buscar Y ahí puede complicarse También Platense Con esto Las faltas O asa Balón parado Que pueda aprovechar Alianza O Con una segunda Tarjeta amarilla Le va a pegar Marvin Monterrosa Con el centro Sobre el área Y el corte De Arizala Le queda Michel Acá está Mercado Peleaba Andrés Hernández El último En tocarla Fue Andrés Será de manos Para el equipo Capitalino 68 minutos Todavía hay mucho Mucho Por delante Y cualquier cosa Puede pasar En el Cuscatlán Tamacas A cobrar de manos Se va moviendo Michel Con anticipo De Andrés Hernández Tocaba Estival Faro Baires Que engancha Ole Adiós a Marvin Lo dejó en el piso Levanta Juan Barahona La prolongación De Andrés Hernández Estival Faro Se durmió Ha estado dormido En todo el partido Estival Faro Muy lento Se ha visto En este partido De vuelta Aunque ahí mete Y roba bien la pelota Henry Tamacas Presiona acá Melvin Alfaro Sin falta Viene Romero Este es Mancía Viene Iván Pelotazo largo De Mancía Arriba Arizala Corta Viene Michel Mercado Y la pelota Le va a quedar Al Meme González Fíjate que Michel Es el hombre Que va a buscar La segunda pelota Cada vez que hay Un trazo largo Justamente como En la adaptación anterior Acá estaba El gol de Fito Desde esta toma No me parece Que aparece En posición prohibida Y si podemos Tener la lateral Para Disipar cualquier duda Y se llama La amonestación Por la celebración Porque estaba Provocando A la afición Visita Si más adelante Por favor El equipo de producción Nos entrega La lateral Se lo vamos a agradecer Muchísimo Acá había falta Sobre Marvin Monterrosa Toca Marvin rápido Acá viene Oscar Seren Pelotita Arriba Acá viene Michel Mercado Arriba Michel Yocó Mercado Michel que va a aparecer En todos lados Tratando de ir a buscar La pelota Ya lo veíamos también En el comentario anterior Lo decíamos Hombre que va a buscar La segunda pelota Acá ¿Dónde está Fito? Un poquito más atrás No, no, no ¿Dónde está Fito? Ahí parte la pelota ¿Dónde parte la pelota? Ahí la velita Y aquí también está Pero no ha partido Ahí la pelota Ahí parte la pelota Y se la pueden frenar Cuando parte la pelota Porque no nos No nos terminaba De quedar claro No sé si está En línea o no Ahora bien Es un horror El del El del platense De dejar solo a Fito No lo puedes dejar solo No puedes dejar solo Tampoco a Monterrosa Porque te metió Una pelota tremenda Y menos en esa zona De paso Correcto Falta Tiro libre Te digo A mí no me termina De quedar claro Si está o no En posición prohibida Rodolfo Celaya Ahí está Mira Ahí parte Ahí parte la pelota No sé Cuando parte la pelota Ahí Ahí Y yo creo que sí Está adelantado Carlos Un poquito El último Marvin Aranda ¿Dónde está Marvin? Yo no veo Que lo habilite Marvin Yo veo Yo veo El pie derecho De Fito adelantado Pero Al ser tan complicada Se la vamos Se la vamos Por buena línea Como le dimos Por buena La del gol de ida Del gol de ida A Platense Compañeros En la última jugada Se fue Amonestado Jonathan Jiménez Perfecto Gracias Entonces William Minuto 72 Prácticamente Amonestado Jonathan Jiménez Cuando acá viene Recuperando la pelota El conjunto De Platense De cabeza Apareciendo Está Ronald Padilla Que despeja Al ser tan difícil Tan complicada Se la vamos Por buena línea Como le dimos Por buena La del partido de ida Donde es Realmente Difícil Terminar De De decir Si es o no Fuera de juego Pero si te digo Que Me quedó la duda Como me quedó la duda En el partido de ida Pelota arriba Ahí la repetición Del gol de Fito Celano Si es por ello La celebración Es lo que tú mencionabas Porque se lleva La amonestación La tarjeta María Entiende la burla Para la afición Contraria Claro Y por eso recibe Y continúa Fito A pesar de que Ya le había mostrado La tarjeta María Mientras atrás Con Mario González Dos a uno Dos por dos El global Nos estamos yendo A los penales 73 minutos Va a quedar mucho Todavía Y vamos a ver Cómo se repone También de ese gol El manímico El conjunto de Platense Acá viene La pelota filtrada Sacando esta barrona Al padilla Porque puede Caer en desesperación Cada vez que Alianza tenga la pelota Al momento de ir a la marca Tratar de incomodarlo Y puede cometer una falta Y complicarse También con un error Defensivo Acá viene El balón Desde el fondo Mancía Saludos Para Douglas Mena Hasta Orange Conti Allá en los Estados Unidos Acá viene Recuperando Jonathan Jiménez Arizala Que prolonga Encuentra Melvin Alfaro Díganos a través Del Twitter ¿Era o no Fuera de juego? Los leemos En un ratito Acá viene Landazuri Falta de Jonathan Jiménez Será tiro libre Y ojo porque Jiménez Ya está amonestado Recién Acaba de amonestar El árbitro Central Corona Y se está complicando Al momento de ir a la marca También el dorsal 15 En alianza Ya vamos a ver La repetición Lo obstruye No deja que pase Le termina Con la mano extendida Ahí impidiendo el paso Justamente con toda libertad A Landazuri Y por eso Se apoya en el árbitro O en el línea Para evitar La infracción A pesar del reclamo Adelante Y rápidamente Después de Esa jugada De Jonathan Jiménez Milton Meléndez Mandó a llamar Ya a Alexi Remérez Renderos Sí Gracias a William Yo creo que es lo mejor También Para el sector Defensivo Alianza Y por lo complicado Que está también En ese sector Jonathan Jiménez Vendrá El cobro de tiro libre Oportunidad Para el cuadro Del Platense Indicación del referee Tranquilos muchachos Viene el centro Ahora de Barahona Mario González De Puno En el cheque Pelota para Fito Ganó Aranda Con falta Y Aranda Tiene tarjeta amarilla Aranda Tiene tarjeta amarilla Y tendría que Ser tarjeta amarilla Si el árbitro Pitó la falta Si se iba Fito Tendría que ser Tarjeta amarilla Para Marvin Aranda Y se equivoca el árbitro Claro Y por ello El reclamo de Fito Zelaya Directamente sobre Ivani Corona Porque lo estaba tomando El árbitro Justamente el asistente También manifiesta Ahí está Sí Tarjeta amarilla Para Marvin Aranda Se tuvo que haber ido Expulsado Se equivoca el árbitro Otra vez Y los asistentes Bueno Desde el inicio del encuentro Para parecer estuvo así Pelota arriba Arizala Gana De cabeza Viene remate De Tamacas A las manos Del guardameta Meme González Un disparo De Tamacas La primera intención Justo lo que tenía Para pegarle Y ahí rompe la pelota Que salió Por fortuna A Meme González A sus manos Pelean La pelota En el medio Y le queda El rebote Ahora Michel Mercado Que avanza Acá viene Michel Pelota Sobre el área Bien Meme Carlos Nelson Se viene Modificación En alianza Con la 17 A la cancha Alexis Renderos Abandona Gola 15 Jonathan Jiménez Gracias William Bueno Posición por posición Al final Abandonará Jonathan Jiménez Imagino que es Por la tarjeta María Porque ya está Advertido Justamente El 15 En el Andasuri Se va metiendo Víctor Sigue el Andasuri Consigue un tiro De esquina Inteligente Porque ya le Cerraban el camino Hizo rebotar La pelota En el flaco Iván Mancía Aprovecha Alianza Para hacer Entonces La sustitución Y ahí está Ahora sí A la cancha Entonces Renderos Actualiza Y a la app FedeMovil Y dispone De tus remesas Familiares En todo momento Sistema FedeCredito Queremos Darte una mano Abandona Jiménez Llega Alexis Por el 17 En el centro El corte defensivo Acá la pelota Por derecha Acá viene el centro Le rebotaba Alexis Renderos Se la saque de manos Tranquilo Que falta Partir Nos estábamos Yendo a los penales Usted está tranquilo Porque El domingo Ya tiene asegurado A su equipo El palco No Pero está bien Es ahora o nunca Acá viene Recuperando la pelota La alianza El despeje Había un señalamiento Del árbitro Será a favor Del conjunto De alianza 78 y medio Vamos a cumplir Prácticamente Entrando A los últimos 10 minutos Del partido Más lo que agrega El árbitro Corona Por el momento A la tanda Por el momento Águila No tiene rival Falta de Barahona Tiro libre Está adelantando Un poco más La línea de presión También Platense Y por ello Barahona Tiene que Obligarse a buscar Esa pelota Después de La línea que defiende Su territorio Y termina Cometiendo la falta Tratando de que Alianza no llegue Con comodidad Y que no tengas Espacio preciso Para generar Esa combinación De pasos Y ir en ofensivo Acá viene la pelota Demasiado larga Demasiado larga Acá viene tocando Desde el fondo Ya Alexis Renderos La pelota Por el medio Aparece Fito Gira Fito Corta El conjunto Piroleño Acá viene la prolongación Por derecha Avanzando El Platense Landazuri La tiró larga Demasiado larga No llegará Su compañero Igual Se equivocó Alexis Renderos Eso que está Fresquito Dale Se vendrá cambio También en el equipo Del Platense A la cancha Irving Herrera Con la 19 Abandona con la 10 Gilberto Baires Perfecto Gracias William Vendrá Irving Va a arriesgar Por lo menos arriba Sabe el técnico Juan Ruiz Iván Ruiz Que no tiene tiempo Para más Va a arriesgar Con Juan Camilo Delgado E Irving Herrera Los dos hombres En punta También en el conjunto De Platense Sacrifica Gilberto Baires Y está ya Preparado Para entrar Justamente Con el número 19 Irving Actualiza ya la app Fede Móvil Y dispone de tus Remesas familiares En todo momento Sistema Fede Crédito Queremos Darte una mano Abandona con el 10 Baires Y llegará Herrera Con el número 19 Voy a dar con un 4-4-2 Bueno Veremos Entonces Vendrá el centro Saludos para Kevin Enríquez Hasta Santa Ana California Mucha gente En los Estados Unidos Viene el centro Sobre el área Mario González Dejó viva la pelota Y ya no contaba Porque había un señalamiento Del árbitro Intentaba cobrar rápido Mario Michel Serén Avanza Serén El cambio de juego Ahora para el cheque Rivas Alianzas No quiere penales Viene el cheque Serén Alexis Renderos Tiene espacio Alexis Línea de fondo El centro De Alexis Pasadísimo Michel Marvin Va a girar Monterrosa Le va quedando La pelota Tamacas Saque de puerta Bueno y reacciona clínica Alex Quiere saber cuáles son Esos jugadores Que hoy han demostrado Que al equipo No Nunca jamás Y en ninguna ocasión Se le abandona ¿Quién es para ti el jugador Reacciona del partido Hace el momento? ¿Será Fito Zelaya Con este gol De parte de Alianza O de parte de Platense Que también tenemos La opción Que usted manifestó A través de redes sociales En nuestro Facebook Juan Varaón El encargado De ejecutar el penal Para el conjunto De Platense Vote A través de nuestro Facebook A través de nuestro Twitter Varaona de Platense O Fito Zelaya De parte de Alianza Que borre exona El partido Lo daremos a conocer Al final Bueno Vote entonces A través de las redes sociales Acá viene La pelota Para el conjunto Albo Acá viene Tocando desde el fondo Henry Romero En la salida La pelota Es a favor del Platense Es lo que indica el árbitro Viene a falta Del Cheque Rivas Entonces Será tiro libre Para el cuadro Viroleño Relaje Falta todavía Partir Wendy Vázquez Enrique Edwin Molina También pendientes Alexander Majano Gracias a la gente Que también se comunica A través de Twitter Con nosotros Si ha sido partícipe De cabeza Graba Tamacas Toca la pelota Hacia atrás Juan Camilo Delgado Que realmente No ha entrado En la dinámica Del partido Tampoco le ha llegado Mucha pelota Porque el Platense No ha tenido el valor Eso Y ahora Creo que va a ser Un poco Con más dificultad Porque ya no está Gilberto Baires Porque podría tener Esa idea De juego De meter esos pasos Entre líneas Para buscar a Camilo Delgado Un poco más suelto En offensive Barahona Delgado Venía regresando Melvin Alfaro Igual le quedó alianza Acá el rebote Andrés Hernández Se va metiendo El toque hacia atrás Aparece Barahona Buena pelota Acá dentro del área Viene Henry Romero Toca con Mario González Y el despeje Arriba De cabeza Ronald Padilla Andrés Hernández Estiva Alfaro De primera Melvin Alfaro Acá Llega Andrés Hernández Pelea con Tamacas Mete Melvin Sigue Tamacas Entre dos Hay falta Y tiro libre Para los albos Y tocan rápido Cobran rápido Van hacia el frente Viene Serén Pelotazo largo Para Fito Zelaya La bajaba a medias Llega Marvin Aranda Que sigue corriendo Y que despeja Acá está Michel Mercado El partido roto Veremos Quien tiene más lucidez En lo último Acá viene Marvin Está Michel Gol Gol De Alianza Grítelo Célébrelo Porque está significando El 3 a 1 El gol que le está dando La clasificación A la final Alianza Sobre 85 minutos Que combinación Intentaba Ojo lo de Marvin Con Fito Zelaya Pero le queda en el rebote La segunda pelota Nunca la da por perdida Y luego interviene Para el pase Que llegaba solo Y aparecía por ese sector izquierdo También Michel Mercado Que define Pierna izquierda No es su pierna Natural Pero aún así La definición Perfecta Y le ha dado la vuelta Alianza Bueno Padre e hijo Parecidos Saludos a un amigo Armando Palma Por cierto 3 a 1 El partido 3 a 2 En el global Alianza Diciendo Presente En la final Un décimo Ocasión Consecutiva Quedarán Cuatro minutos Más lo que agregue El árbitro Bien El pelotazo arriba Camilo Delgado Que prolonga Está Irving Herrera Dentro del área Va a girar Acá está Irving Le queda viva Irving Sigue Irving No hay falta Acá la apertura Va a pasar el balón Acá viene el Andasuri Y ya no puede Y corta la alianza Y a correr Y robo otra vez Marvin Aranda Y viene el Andasuri Y toca la pelota El platense Que apura Viene sobre el área El centro El corte de Henry Romero A pelear Fito Pelea y pierde Gana Arisala Y que bien salió Arisala Y levanta Arisala La prolongación de Irving Herrera No podía Juan Camilo Delgado Póngase de pie Respire Profundo Porque se viene Un final de partido Vibrante Viene Seren Para liquidar la historia Sigue Seren Seren levantó Para Fito Celaya Lo mandó arriba Le pegó arriba Le pegó vale Fito Celaya Entiendo lo que quería Generar Y con ese gol Probablemente se hubiese consagrado Viene el individual Y de mano a mano También justamente Oscar Seren Sabe la llegada De Fito por izquierda Y este que la termina Reventando hacia arriba Le pega Con su pierna izquierda También que no es Su pierna natural Un bombazo A la tribuna de Platense Y ahora va a terminar Platense adelantando Líneas Intentando ir a buscar También el partido El empate Que lo meta Lo obliga Tanda de penales Acá está la asistencia De Marvin Ahí hacemos el rebote Que le quedaba Porque si bien es cierto El pase no era Para Fito Celaya Perdón para Michel Mercado Era para Fito Celaya Pero luego En el rebote Le queda Y ahí tiene todo el espacio Para ingresar Por ese sector Donde mucho daño Tuvo también el equipo De Platense Porque Marvin Aranda Acá viene Irving Quedó la pelota Viva En el fondo Iván Mancía Gigante Gigantesco Iván Mancía Por Dios Que cierre de partido Van a quedar dos minutos Más lo que agregue El árbitro Está acá presionando El Platense Y falta Y tiro libre Para el cuadro Viro Leño Necesaria la falta De parte del cheque El alón de camiseta Hace la sujeción Para Aranda Y ese era el anterior Mira el pase filtrado Que recibía Y no le termina pegando Justamente Irving Herrera Sino que lo hace El defensor de Alianza Y casi Que generaba Bien ubicado estaba Mario González Que generaba el autogol Tres Por cierto Tres asistencias De Marvin Monterroso En el partido Tremendo el partido Que ha jugado hoy Marvin Más allá Más allá de que Si tuvo que haberse ido O no expulsado Ha sido un gran partido Para el capitán Ha cargado sobre sus hombros A su equipo Vendrá El tiro libre Le va a pegar a la pelota El Platense Que quiere Empatarlo Sobre lo último El centro de Barahona Pasó la pelota Y tiro de esquina Hay tiro de esquina Para el Platense Un minuto Más lo que agrega El árbitro Y no sé si le termina Pegando a hombre Del Platense Ah no Es al final Sí al flaco Era Mancilla Justamente el que Termina conectando Con la cabeza Y es tiro de esquina Está sufriendo Está sufriendo Viene el centro Sí al cámara Está sufriendo Levanta el balón Dentro del área La pelota Viene No Se equivocó Aranda Se equivocó Aranda ¿Cuánto más Señor William Cuellar? Todavía no lo indica El árbitro Estamos esperando Por lo que diga Ismael Cornejo Que en estos momentos Se aproxima hasta acá Perfecto Bueno Sí lo leímos Lo leímos Lo que decía Henry Romero Esa traducción No la conocemos Todavía está Dale Se juegan Cinco minutos más Perfecto Cinco más Tenemos en el Cuscatlán Cinco más Para que siga sufriendo Bueno Para que sigan Sufriendo Amigos Ahí está Entonces El señalamiento Del árbitro La pelota arriba Aranda Suri Sí 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 Qué grafito Primero meme González Despeja Arizala No podía Irving Tampoco Melvin Alfaro Va saliendo Brian Tamacas Presiona Melvin Saca Seren Será de manos Para Alianza Seren que terminará En labor defensiva Ya sabe Alianza Que tiene que cuidar El resultado Y por eso entiende Que es hombre De piernas frescas Por eso tiene que Generar un poco más La cobertura Sobre su sector Y por eso Quiere anticipar Justamente ahí En el Saque de mano Que termina favoreciendo Alianza Y Alianza Sin prisa Tamacas Lejos De la pelota Iba con toda comodidad Peligroso Se puede llevar Una amenestación De manera infantil También Hubo Oralbo De manos Allá va al frente La pelota No podía Fito Pelé Gana Seren Falta Y tiro libre Para el conjunto Aliancista Uno y medio Se cumplen De los cinco agregados En el partido Y ahora debe prevalecer El oficio Que sí tiene Alianza Y el platense No se debe desesperar Dos hombres Llegaban a la marca El estado Lo decía El farco Termina cometiendo La falta En dos a uno Que le hacían A Seren Cuando trataba De salir adelante De ese sector Le va a pegar Henry Romero Dos minutos Van a quedar tres Alianza Diciendo Presente en la final Alianza Se está enfrentando Por el momento Al Águila El próximo domingo Acá en el Cuscatlán Y van a Si se concreta Lo de la final Van a romper El empate En títulos Mano de Michel Será tiro libre Para el cuadro El platense Mano clara De Michel Mercadocon Intentaba Salir En medio De tres jugadores En el área Tratando de hacer daño Justamente sobre la portería De González Pelotazo arriba De Marvin Aranda Ganaba Oscar Seren Mete Estiva Alfaro Saldrá bien Mario González Para quedarse con el balón Y haciendo Lo que debe de hacer Gastar segundos Importantes Siga jugando Dice el árbitro Levanta también Marvin Monterrosa La afición Son los últimos Minutos Dos van a quedar A partir de este momento Faraona Levanta el balón Va al frente Encuentra A Melvin Alfaro Primero es Irving Herrera Se equivocó Irving Gana alianza Salió bien Marvin Viene Monterrosa Falta Tiro libre Otra vez Para el conjunto Albo La segunda oportunidad Que tiene sobre ese sector También alianza De llevarse la pelota Cuando se le acorta la cancha Y tres hombres Que van a la marca Para evitar La salida cómoda De parte del jugador Alianziste En este caso Monterrosa Le vuelve a cometer falta Por segunda vez Y ahora va a quemar Obviamente tiempo También Marvin Monterrosa Al quedarse Y en el terreno Después Y el cuarto árbitro También a curar Giovanni Corona Que también exige Que se ejecute Ya la falta Será el encargado Al parecer Romero Vendrá el despeje Ahora de Henry Romero Pelota arriba Un minuto Un minuto Para que Alianza Ciegue su boleto A la final Acá viene Fito Celaya Entre dos Entre tres Sigue Fito La va a cubrir La va a guardar Sigue Celaya Sacó la pelota Y al final Le queda Meme González Treinta segundos Le van a quedar Al platense Le dice Arizal A sus compañeros Vamos hacia adelante Vamos hacia el frente La van a ir a buscar todos Viene el pelotazo Del Meme González Arriba Peleando estaba Y cortando el conjunto Albo Muy poblado En la zona defensiva Alianza Solo tres hombres Acá viene otra vez La prolongación El corte de Henry Romero Llega Tamacas Toca por fuera Último segundo Se escapó Será de manos Para el platense La va a dejar jugar El árbitro Cinco segundos Pide el tiempo Milton Meléndez También el banquillo De Alianza Damas y caballeros Damas y caballeros Alianza Dice presente En la final Es la undécima final Consecutiva Para el cuadro Algo Así lo celebra Milton Meléndez Así lo celebra El Cuscatlán Está listo Todo listo Para que el próximo domingo Alianza Enfrente a Club Deportivo Águila